Muchas familias ahora reciben pagos de octubre, el crédito tributario por hijos. Todavía hay tiempo para que familias elegibles se inscriban para recibir pagos. Si no lo hace, todo lo recibirá en su próxima declaración de impuestos. No olvides suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video que desea hasta el final y comparta. El Servicio de Impuestos Internos y el Departamento del Tesoro anunciaron hoy que millones de familias estadounidenses comenzaron a recibir su pago por adelantado del Crédito Tributario por Hijos, CTC. Para el mes de octubre, este cuarto lote de pagos mensuales por un valor aproximadamente de 15 mil millones llega a alrededor de 36 millones de familias en todo el país. La mayoría de los pagos llegarán mediante depósito directo. Según el Plan de Rescate Estadounidense, la mayoría de las familias elegibles recibieron los pagos con fechas 15 de julio, 13 de agosto y 15 de septiembre. Los siguientes pagos fueron programados para el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Para estas familias, cada pago de hasta 300 dólares por mes por cada hijo menor de 6 años y hasta 250 dólares por mes por cada niño de 6 a 17 años. La gran mayoría se enviará vía depósito directo. Aquí hay más detalles acerca de estos pagos. Ponga atención, no deje de compartir este video y suscríbase al canal. Las familias han empezado a ver los pagos vía depósito directo en sus cuentas a partir del pasado 15 de octubre. Al igual que los pagos anteriores, la gran mayoría de las familias lo recibirán o lo recibieron mediante depósito directo. Para aquellos que reciben pagos con cheque, asegúrense de permitir tiempo adicional hasta fines de este mes de octubre para la entrega por correo. Demora más. Aquellos que desean recibir pagos futuros mediante depósito directo pueden realizar este cambio a través del portal de autorización del crédito tributario por hijos, disponible solo en irs.gov. Para acceder al portal o para obtener una nueva guía paso a paso para el usuario BITI, visite irs.gov, crédito por hijos 2021. Los pagos se destinaron a las familias elegibles que presentaron una declaración de impuestos en el 2019 o 2020. Las declaraciones procesadas hasta el 4 de octubre se reflejan en estos pagos. Esto incluye a las personas que normalmente no presentan una declaración, pero que durante el 2020 se inscribieron exitosamente para los pagos de impacto económico mediante la herramienta Non-Filers del IRS en irs.gov. O que en 2021 usaron exitosamente la herramienta de inscripción para personas que no presentan declaraciones para pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. También disponible en irs.gov. Los pagos son automáticos, además de presentar una declaración de impuestos que podrían incluir una declaración simplificada mediante la herramienta de inscripción para personas que no presentan declaraciones. Las familias no tienen que hacer nada si son elegibles para recibir los pagos mensuales. Las familias que no recibieron un pago en julio, agosto o septiembre y reciben su primer pago mensual este mes, todavía recibirán su pago por adelantado total por este año. Esto significa que el pago total se distribuirá en tres meses en lugar de los seis, lo que aumentaría cada pago mensual. Actualmente la IRS está enviando cartas a algunos estadounidenses recordándoles que no es demasiado tarde para que las familias que no han presentado una declaración de impuestos de 2020, incluidas aquellas que normalmente no están obligadas a presentar porque sus ingresos son demasiado bajos. Se inscriban y reciban los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. La mayoría de las familias de bajos ingresos pueden recibir estos pagos mensuales. El IRS insta a las familias que normalmente no tienen el requisito de presentar los impuestos que visiten la página de irs.gov para información adicional acerca de cómo presentar una declaración y recibir su crédito. La actualización acerca de los pagos por adelantado de septiembre del crédito tributario por hijos. El IRS ha entregado con éxito la tercera ronda mensual de aproximadamente 36 millones de pagos por el crédito tributario por hijos. Por un total de más de 15 mil millones. Dados los nuevos componentes de este programa, el IRS continúa trabajando fuertemente para mejorar y entregar los pagos a tiempo. Después de enviar el pago de septiembre, el IRS resolvió un problema técnico que la agencia estima causó al menos el 2% de destinatarios del crédito tributario por hijos. No reciban ese pago en septiembre. Sin embargo, ahora ya han recibido el pago de octubre y se han igualado en estos. Desde entonces, los pagos se han enviado a las personas afectadas. El IRS alienta a los socios y grupos comunitarios a compartir información y usar herramientas de kits de herramientas en línea disponibles para ayudar a quienes no presentan declaraciones. Familias de bajos ingresos y otros grupos desamparados a inscribirse para recibir estos beneficios. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Suscríbase al canal y siga pendiente de nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!